Y bueno cracks, estamos sacando un nuevo video y vamos a jugar, eh, ¿cómo es que se llamaba? Esto no, esto no, eso lo instalé hoy, eso no, Bronstarts. Bueno ya, vamos a iniciar, vamos a hacer esto, este video va a ser concentrado mucho, ya que es mi segundo video de Bronstarts. Como ven ahí tengo 905 de copas, entonces vamos a ver si podemos usar a un personaje diferente. Este video no voy a hablar tanto, no lo voy a hablar como un personaje diferente. Hace tiempo yo quiero mejorar a Barley, a Barley y a Rico. Mejor vamos a Rico por ahí. Y vamos a ver en la partida y los veo en la partida en supervivencia. Acá estamos ya en la partida de supervivencia, donde se tocó un primo que se llama Brion. Ok, hay alguien que se llama Brion, que se llama Brion, que se llama Brion. Se llama Shulk. Hay que hacer con Chian, y lo vemos que se puede. El Brion no puede, el Brion no puede. ¡Vamos a jugar! Matamos a eso por ahí y ponemos la correcta para que nos vayan un poco. Para que nos vayan un poco a Barley. Lo veo que lo ves aquí. ¿Ves? Es absurdo el nombre. Ok, revivió su compañero. Hay que tener cuidado. ya matamos ya un equipo está bien está bien no sale de ahí me quiero tirar la torreta ahora vamos a tirarla ahora, a ver si a ver si nos viene bien nos conviene porque acá hay pelea, acá hay pelea me mataron a ese? no, me mataron no, mi torreta la mata, mi torreta la mata no, anda matalo, primo, primo, primo primo puedes, no no, lo voy a matar sabía que lo iba a matar cracks que más se hace quedamos en el lugar en un buen lugar, no es tan malo supongo yo quería ganar las copas pero algo legendario, mítico o lo que sea, pero vamos a ver primero las posibilidades de que nos salga algo vamos a la tienda vamos a apretar mi caja acá vamos a apretar opción y pero este, aunque sea un especial por favor aunque sea un especial no, no, no no, no no, no, no no puede ser no puede ser ninguna cosa se supone que quería algo pero no me lo dio espero que espero que tenga muy buena gente para realizar una práctica vamos a apretar vamos a apretar bueno bueno espero que en una caja estelara voy a reunir hartas fichas para ya como sin sostener hartas cosas de esas y abrir hartas cajas y hacer un gameplay de eso porque va a ser súper épico sería súper épico hacer un gameplay de eso les digo el tiro les comento quiero decir que hacer un video sobre eso fuah estaría excelente papas estaría excelente fue excelente crack y el primo acá no se hacen para venir no de repente viene el palmo y nadie me ayuda que le pasa a mi compañero bueno pues ahora va a morir y listo ahí se acabó ahhh 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 pero porque me añadí vamos a salir de callo porque no esas partidas yo las odio odio esas partidas odio esas partidas odio esas partidas no aquí ya paramos no quiero hacer tan largo el video chao chau